Muy bien y acá seguimos pintando con el web Dani te quiero contar Ah bueno, primero te voy a explicar lo que estoy haciendo Ya le dimos la parte más oscura Vamos a darle vuelta Le dimos la parte más oscura, vamos a arrancar por ahí Y después mezclé un poquito el verde con el amarillo Para que no haya tanta diferencia de color Y empecé a trabajar un tono un poco más claro de este oscuro Con esa sombra Cuando termine con esos tonos le voy a poner un poco más de amarillo Y así sucesivamente esto es llegar al amarillo Que va a ser el más claro de todos Capaz que diluido un poco para que se vea el blanco del fondo ¿Como un tono más de piel sería? No, no llega a ser de piel Porque para hacer un tono de piel tenemos que mezclar el amarillo Con blanco y con un poquitito de rojo Eso sería el amarillo a Nápoles Que es el más parecido a color piel Bárbaro Por ahora estamos con este tono bastante oscuro Estamos haciendo los tonos relativamente medios Perfecto Vos sabés que a Sadona le hicieron una exposición En la Universidad 3 de Febrero Por la celebración de su centenario de nacimiento El centenario de su nacimiento Hicieron una exposición enorme Llenos de cuadros Se presentó la obra completa de Sadona O sea, bueno, no completa completa Sino el recorrido completo Un recorrido completo de toda su obra Que la verdad que estuvo muy buena Porque estuve viendo Bueno, porque yo no asistí claramente Y bueno, se veían grabados Y la génesis de su pintura Los orígenes, todo Bueno, pero bueno Si vos tampoco tuviste la oportunidad De ir a ver esa muestra No te preocupes Porque acá en la ciudad de Buenos Aires Está lleno de edificios Que tienen un montón de murales De él Solo tú tienes que estar atento Acábrate las imágenes que estuvimos viendo Después seguramente las vamos a pedir de nuevo Para que tengas una buena idea De la obra de este artista Él trabaja mucho con líneas Así que es muy fácil identificarlo Vos vas por la calle mirando Y si encontrás algo Uy, se manchó Si encontrás un trabajo así Lo vas a identificar muy fácilmente Bueno, ya que me manché Te voy a avisar Tené cuidado Porque esto tarda muchísimo en secarse Así que no vas a apoyar la mano Ni nada por el estilo Porque estás a manchar todo Muy bien Bueno, vamos a empezar a trabajar un poco con el pelo Sí, señor Ahí Este, medio generalizado Estos pinceles, chicos Cuídenlos mucho Yo, mirá, yo no lo estoy cuidando Esto apenas lo dejamos Lo ponemos en aguarras Porque si no se seca En aguarras Sí, en aguarras Que se consigue en cualquier ferretería Este o en librería artística Muy bien Este, claro Porque esto se diluye en aguarras Si lo querés diluir Perfecto Y está bueno Si no tenés como en casa Una mesa como esta Que tenemos acá Que se puede manchar toda Porque para eso está Siempre abajo de lo que estés pintando Poné algún trapo Poné alguna lona Algo que se pueda manchar Porque si no Después en casa No sale más Y a vos te van a cortar la cabeza Bueno, tanto ¿Te parece así? Bueno, en casa ¿En casa? ¿Tanto? ¿No es un poco fuerte eso? Bueno, yo te hablo sobre inexperiencia Yo no creo que tu mamá Te haga esas cosas Con la cara de santa Que tiene tu madre La conoces a mi madre La conozco un poco Pobre Santa Muy bien Muy bien Bueno, este Bueno, ahora ya le hicimos una base Con este color medio Este tono medio Del pelo Ahora vamos a empezar a trabajar Con la oscuridad Y con las luces Bien, eso luego Entonces, ¿te parece bien? Después seguimos entonces Con la oscuridad Y con las luces En este cuadro Que estamos haciendo Un homenaje Al flaco Espineta Un grosso de la música Y ahora sí Me voy a seguir Con Flor Que está cocinando Esos riquísimos rolls saladitos Mira, si en esta opción Le querés poner aceitunas Y justo compraste O tenés aceitunas Con carozo De esta manera Se lo sacás súper fácil No le vayas a poner Al roll adentro Una aceituna con carozo Porque podés provocar Una rotura de muela Y yo no te lo recomiendo Mira, para sacarle el carozo A la aceituna La pones en la mesada O en la tabla Lo golpeás ¿Sí? Así un golpecito Y pic Te queda toda la carne de un lado Y el carozo por el otro Esto lo voy a poner Por acá un costadito Y me lo voy a reservar Para rellenar el siguiente Que es súper rico Y que es distinto Viste que generalmente El sushi tiene una alga Por el exterior Por la parte Ay, no me sale Exterior Que se llama alga nori Que tiene un poco de gusto A pescado Y que queda muy linda Pero Por ahí no la conseguís Y yo te voy a dar Una opción Para que hagas una Muy, muy rico Mirá lo que tengo acá Zucchini ¿Sí? El zucchini Es una especie De zapallito Es de la familia De las curvitas Lo bueno de esto Es que si lo pones Por fuera Es una superficie Amplia Que te sirve De soporte Para que no se te escape El relleno Lo que tenés que hacer Es cortarlo finito Como lo tengo yo acá Mirá que finito Zucchini O berenjena Lo que prefieras O zanahoria Zucchini Zucchini O berenjena Lo mandás 5 minutitos Con aceite Al horno Aceite y sal Para que se deshidrate Y te quede Como este que tengo acá Bien blandito Y ya listo Para comer Zanahoria La hervís 20 minutitos Cortadas finitas De la misma manera O la cortas Finita Como esta Que yo tengo acá Que la cortas Con un pelapapa O con una mandolina Si lo cortas así finito No hace falta cocinarlo Dicho todo esto Me voy a venir para acá Para armarlo Mirá Yo en este caso Voy a hacer de zucchini No importa si te quedan Los agujeritos De las semillas ¿Por qué? Porque esto va a pasar Lo que tenés que hacer Es rellenarlo Con un poquito más Venís por acá ¿Sí? Y lo ponés por acá Es súper importante Que entre rodajita Y rodajita No dejes espacio ¿Sí? Un poquito súper puesto Venís por acá Esto Ahora ya pasaron Las fiestas Pero mirá El año que viene Navidad Año nuevo Hacés estos Dani Y quedás como una Para un cumpleaños Para una reunión familiar Tenés que salir del paso Te decís Te cae toda la familia El fin de semana Y vos no te compraste La carne para el asado Te sobró arroz Te sobró papa Y un montón de cosas En la heladera Te hacés estos rolcitos Que están barrios Y aparte Dani No todas las opciones Que te di Un montón Un montonazo Cuando te llamás a Dani Te sigue dando opciones Sí, sí, sí Mirá Venís por acá ¿Sí? Y acá tenemos la capita ¿Sí? Fijate Dani Que yo no dejé espacio Entre ninguno ¿Qué voy a hacer? Ahora le voy a poner a este ¿Dónde dejé mi bol con agua? Acá, delante de mis ojos Muy bien ¿Estás dormida, Flor? Estoy como medio rara No sé por qué ¿Qué te pasa, Flor? ¡Qué enorme! ¿Querés que hagamos? Mirá ¿Qué? 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 Ah, momento de humor Cuéntelo, cuéntelo nomás ¿Sabés cuál es la diferencia Entre el mar y esta cocina? ¿Cuál? Y que en el mar hay cacerolas ¿Y en la cocina? Y acá están hechas Cacerolas, cacerolas, cacerolas Dios mío A ver, chicos Ay, por favor, chicos Quedamos todos mudos No perdamos No tengo más palabras No perdamos el humor No tengo palabras para esto, mirá No perdamos el humor ¿Qué es? Sí, sí ¿Me lo explicás después? Nada Ahora, ¿qué hacer, Olas? Claro que sí Lo entendí Lo entendí Bueno, encima lo explícame ¿Qué pasa? Muy bien En el corte me lo explican Perfecto ¿Qué le estoy poniendo? Aceituna y queso crema Esto es una de las opciones que te di, ¿eh? No tenés excusa Al momento de enrollar Le sacamos un par de aceitunas Y esa parte la comé Y esa parte la comé a Dani Porque a Dani no le gustan las aceitunas Dani dice Ay, me encanta No le gustan las aceitunas No le gustan las frutas secas No le gustan las pasaduras Soy re barata Soy re barata Es verdad No te como pasaduras No te como aceitunas Listo Yo como lo que hay en casa Este al momento de enrollar Se te complica un poquito Sí, ¿qué hacemos? Hacelo con paciencia, ¿sí? Lo mismo, ¿eh? Si Dani te ayuda, mejor 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 aún Vos ya va y yo voy a tu casa Y te ayudo Mirá, lo importante es que vayas Apretando un poquito Si acá te quedó uno Sin coso Le agregas Le agregas uno, ¿sí? Porque esto a medida que lo vas enrollando Se te va desarmando un poquito Es importante que vayas haciendo presión Podés usar, si no, berenjena Mirá, de la misma manera La berenjena es un poquito mejor que el zucchini Porque el zucchini tiene un poco de Ayer comí berenjenas a la noche La berenjena es muy rica para comer en todo Ah, aprovecho para mandar un saludo a Agustina Y Valentín de Rosy Que nos miran siempre Dos nenitos Un beso enorme Besos Que les encanta mil manos Me parecen buenísimos Muy bien Este, ¿qué vamos a hacer con este? A mí me quedó un poquito flojito Si querés le podés dar otra vuelta de zucchini Mejor donde te quedó vacío Bien Venimos por acá Y volvemos a enrollarlo Pero para el otro lado un poquito Para el otro lado un poquitito Súper importante que este lo mandes Este es como este que tengo acá ¿Ves, Dani? Sí, sí Súper importante este en este caso Este, este de acá Este de acá Vení Vení, vení, vení Ahí está Mirá Así, si lo mandas a la heladera y lo cortás Yo te garantizo que esto no se te desarma Pero es súper importante Los otros 10 minutitos 5 a la heladera Y este manda los 20 El doble más o menos El doble más o menos Los otros 10 este 20 Más que nada por el queso crema, ¿sí? Y porque esto tiene aceite Entonces los otros no teníamos aceite Muy bien, perfecto Lo vuelvo a enrollar Lo mando a la heladera Lo volvemos a enrollar Después al final los vamos a cortar todos Para que veas que lindo y que rico que queda todo esto Y que lindo y que rico que queda todo esto Y así de vuelta Subiendo un poquito la música Ahí está ¿Estás enamorada vos? Muchísimo ¿Listo? Es por eso que está así Flor Y quiere bailar porque está en love, in love, in love Muy bien, y así Un pase enamorado de Flor Te pasamos, Santi, mirá ¿Qué tal, eh? Qué buen pase Y te cuento a vos que estás en tu casa ¿Cuántas veces te pasó que vas a remodelar tu patio? A mí me pasó en Tucumán Desastre que habremos hecho Para no saber el paisajismo Menos mal Menos mal Me conviene a ese ahí La tenemos a Le Mioté Aprendí bien su apellido ahora Que junto a Lara Nos enseña a diseñar espacios Pequeños espacios Y convertirlos en jardines Vamos a verlo Contame un poco A ver ¿Cómo es que transformaste este espacio Reducido de un balcón Que seguramente muchos en casa tienen uno En un espacio así de diseño Y tan acogedor como está este? Bueno Es chiquito Reúne gente Pero acá el enemigo ¿Viste que hay un dicho que dice Hacete amigo del enemigo? Sí Tenía este espacio milimétrico Y uno Dos Tres Aires acondicionados De todas las marcas que existen en el planeta Estamos acá Ponemos banquitos Es una pavada este lugar Claro Lo que está bueno es que también está Transformado en un lugar para sentarse Y tomar algo Estar un rato Un balcón no es Poner macetas Y poner plantas Que eso es como una cosa más Íntima Esto es para mí No se lo dedique a un cliente Pero esta cosa de Esto que yo uso Para sacar los yuchitos Para esta pavada Lo pongo acá Como que tiene que ser Ya que es tan chiquito Tiene que ser un lugar lindo Y esto que me estás contando vos De cómo transformaste tu balcón Algunos tips así rápidos y fáciles Para alguno de los chicos en casa Que le gustaría transformar Su espacio Agarrás cualquier mesita vieja Que pueda ser de exterior Era vieja La revestís en menecitas Claro Eso está bueno Para decorar Estas reposeras son de madera Y de esta especie Como de sarán Que es más caro Y que es italiano Pero puede ser idéntico Una cosa más sencilla Y más barata Ese BKF podría ser De lona Claro Es infinito Esto que está hecho con Viste Con los palos De palo a pique De los campos Está hecho de esta Que es una matera Y acá traemos banquitos En cualquier momento se arma Claro O sea La idea Lo que está bueno Que me estás contando Es que no solo hay que aplicar plantas Si no se puede armar un espacio Con mesas y sillas Y con juguetitos Y con pavadas Y me gustaría Si podemos Conocer algún otro espacio Más que hayas diseñado Si te gustaría ¿No? Lejos, lejos Nos vamos ya Vale, vale Vamos entonces Este es el otro patio De la Alianza Francesa Que se llama El patio del brote Claro Y tiene que ver Con que Cuanto O sea Se repite Digamos Lo del otro patio Se mantiene la idea De las palabras Que van cayendo Idéntico Cambia el contenido De lo que quiero decir Pero tenemos estos brotes Digamos Si, es un poroto Que brota ¿Algún motivo especial Por el que está acá ubicado? No, no En realidad Surgieron las dos ideas Minimalistas Esto sí Esto está trabajado Con tres elementos Hay un poco de alambre Hay un poco de plantas Que había Hay un color rojo Que es el color de la alianza Claro Y acá es solamente hablar De que cuando te alimentaste Cuides Perfecto Bueno, entonces Si te parece Podemos ir a ver Los otros lugares Que me contaste Que podíamos ver Vamos entonces Muy bien Ahí está buenísimo Porque Cristina Lemioté Y nos muestra Que todas esas técnicas Que te enseñó antes Las podés aplicar Hasta en un balcón Con elementos Súper económicos Que podés ir transformando Que podés ir reutilizando Una mesa vieja Le pones venecitas Y la cambias Por algo más moderno Así que ya sabés Que no necesitas Un espacio enorme Para aplicar el paisajismo Si, si tenés cerámicos viejos Como los de Nehuen Que siempre hay Como dijiste vos, Dani Sobran Los partís a martillazos Como el que te enseñó Nehu Y los usás de venecitas también Exactamente Todavía hay más de Cristina Que nos sigue mostrando Cómo aplicar las diferentes técnicas De paisajismo En los diferentes paisajes Propiamente dichos Así es Toda la gente en Facebook Que sigue la nota de Cristina Es todo lo del programa Yael Clay Polianalia de Corrientes Lucía de Entre Ríos Y sus hermanas Le mando un saludo Priscila de Uruguay También Emilia de Uruguay Pero de un lugar llamado Durazno Ay, de Durazno, sí Durazno, no conozco yo Sí, re lindo ¿Re lindo? Sí No, no fui Pero digo, sé Vi sus viejos fotos Y es re lindo Y Ana, que es una docente Práxima a jubilarse Y dice Chicos, lo veo todas las mañanas En un programa de alta calidad Hecho por Jóvenes Inteligentes Para Jóvenes Inteligentes Ay, muchísimas gracias Es maravilloso Qué bueno, viste que ya está No, que está bien Que se jubile ya Si se queda en casa Tranquila Toma nuestras técnicas Y después por el hobby nada más Tal vez empiece a enseñar la casa Ponle un tallercito Claro Exactamente, está bueno Lo llaman igual Le doy una mano Y enseña a la casa Ahí está, claro Muy bien Hay que jubilarse Estar tranquilo Después de dar tantos años De enseñanza Y me parece muy bien Nosotros nos vamos a ir A una pausa por tu Por supuesto Por supuesto Ay, qué complicado que está El día de hoy Con estos trabalenguas Nos vamos a ir a un corte Viendo, por supuesto Fotos del flaco Espineta Dale que ya venís Si el camino surge de la nada Será que mi canción llegó hasta el sol Si algo te sacude sin sentido Será que la canción llegó hasta el sol La tristeza será Como un año más Todo es armonía Y a mí me duele Y es tardío Alguien va subiendo la colina